¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1 ¡Fue a propósito! Uno es callado El otro, no tanto ¡Estoy hablando! ¡Ah! No pensé que mi voz fuera tan... ¡Biri! Juntos se van a meter en los problemas más divertidos ¡Con discreción! ¡Hey, chicas! ¡Gran final! Wish, el poder de los deseos Si alguien pregunta, no sabe nada ¿Sabes quién llegó a la hora sorpresa? ¿En sus patas? ¿Listos? ¡Ya! Bingo y Rolly adoran vivir fabulosas aventuras ¡Vamos, Rolly! Tú y yo tenemos que tomar un avión Acompáñalos a recorrer el mundo ¿Dónde queda China? En busca de grandes emociones ¡Este sí que es un gran paseo! Y risas sin fin Son nuestros cachorros favoritos Puppy Dog Pals Lunes a viernes Cinco de la tarde, Argentina En la hora sorpresa ¡Ademo Live! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hola, ¿qué tal? Soy ansiedad Una nueva emoción Soy envidia Ella es en Nui Es el aburrimiento ¡Él es vergüenza! ¡Ay, a mí! Rolly necesita emociones más sofisticadas que ustedes ¡Que comience la operación nueva, Rolly! Intensamente dos de Disney y Pixar Solo en cines ¡Todo listo! ¡Vámonos! ¿Preparados para una gran aventura? ¡Es tiempo de volar! La misión es encontrar nuevos amigos No sé dónde tenemos que buscar lo que se supone que estamos buscando Desde los más pequeños y tiernos ¡Hola, conejito! Hasta los más ruidosos ¡Súmate a la aventura! ¡Será súper extra divertido! ¡Bien, amigos! Mayo Amistabuloso Este mes en Disney Junior ¡Ya estoy listo! Hay mucho por descubrir para toda la familia en Disney Plus Y cuando creas perfiles para tus hijos Te aseguras que vean sus series y películas favoritas de forma segura ¿Entiendes? En Disney Plus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!